Desde el año 84, en total, son más de 6 millones de unidades vendidas, es un icono para nosotros, el modelo más vendido, y ahora, con el restyling que le hacemos a este vehículo que tanto nos ha dado en SEAT, pues continúa en posiciones de privilegio en el mercado español, en estos momentos está en el top 5 de ventas, y la verdad es que estamos muy contentos de que nuestro Ibiza siga siendo un modelo importante para nosotros. Y el Arona, efectivamente, desde 2017, la progresión es meteórica, 400.000 unidades vendidas de este modelo, actual líder del mercado español, líder absoluto, líder de su segmento también, de suburbanos, y no podemos decir otra cosa que este coche, la verdad es que nos ha sorprendido, la tendencia del mercado, además, de venta de subs, está al alza y, bueno, no hay más que verlo, ¿no? Un coche en el que el diseño es clave, la practicidad y, bueno, la clientela también es de un rango de edad que varía, ¿no? También pueden ser, como decías, clientes más jóvenes como clientes más maduros y la verdad es que el Arona está siendo también un éxito de ventas y esperamos que siga así. Tenemos una evolución en el exterior y una revolución total en el interior. La evolución, digamos, exterior, aquí la veis. Tenemos, en el caso del Ibiza, pues la tecnología 100% LED de serie, también en el Arona. Tres nuevos diseños de llantas, dos de 17 pulgadas y una de 18. También incorporamos la denominación del modelo en tipografía manuscrita y el nuevo logo de Seat en acabado cromado bitono. Esto a nivel exterior, en el caso de ambos modelos, pero me gustaría destacar sobre todo el acabado Experience, que es este precisamente en el Seat Arona, que gana mucho más carácter, que le da un giro a la personalidad del coche, sobre todo a nivel frontal, con esa parrilla rediseñada, las luces antiniebla también incorporadas y que, digamos, le otorga una estética más off-road, también con este color exclusivo del coche, el Dark Camouflage y el techo en color blanco, que también es novedad en el Arona. Como ves, tenemos muchas razones de peso a nivel exterior para que ambos modelos sigan siendo un éxito de ventas. El interior, la verdad, es que es toda una revolución en materia de calidad percibida y de diseño. Tenemos nuevo volante, tenemos nuevas tapicerías, las pantallas flotantes están muchísimo más elevadas, crecen un 20% más, con lo cual ganan muchísimo en pranticidad y en ergonomía. Los nuevos aireadores también, que los tenemos en diferentes colores e iluminados, y un aspecto muy importante, los dos mantienen las cotas de maletero que tenían sus antecesores, Ibiza, con 355 litros, y Arona, con 400 litros, que los convierten en uno de los más destacados de sus segmentos. Cada día intentamos mejorar, y la prueba son estos dos vehículos. No solo hacemos esta evolución o realizamos esta evolución a nivel interior, a nivel exterior, también hablamos de conectividad, que hoy en día lo es casi todo, y no iba a ser menos en ambos modelos, con todas las funciones que puede realizar tanto a bordo del vehículo como fuera de él, con la tarjeta SIM que incorporan, los nuevos sistemas de ayuda a la conducción que incorporan, son los vehículos más seguros que nunca, con asistente de viaje, asistente lateral, el reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de luces... La verdad es que tenemos un completo, en cuanto a equipamiento, tanto en conectividad como en sistemas de ayuda a la conducción, que hacen de estos modelos que sean un éxito de venta.